Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy BTFKoBTSPeroS y el día de hoy estamos aquí una vez más en Apex Legends. Chicos, el día de hoy, como vieron en el título de la miniatura, vamos a estar hablando de los mejores 20 consejos, los mejores 20 trucos y consejos de la temporada número 17 de Apex Legends. A ver, sé que hace falta ya un mes para que la temporada acabe, sé que este video a lo mejor no se va a aprovechar tanto como otros que he subido, sin embargo, se puede decir que hasta cierto punto este tipo de videos se conservan con el tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor, sí, uno que otro consejo deja de servir cuando cambian las temporadas, cuando meten algún nerf, cuando meten algún buff, pero al final de cuentas, chicos, la mayoría de consejos y trucos se van quedando aquí, ¿vale? Así que técnicamente este va a ser mi video del día de hoy. Espero que les guste, espero que lo disfruten y espero sobre todo que les ayude a ustedes a mejorar en sus partidas. También me gustaría decirles que si tienen algún otro truco o algún otro consejo, me lo dejen ahí abajo en la caja de comentarios para pues todos juntos estar armando este video, se puede decir, ¿no? También me gustaría que me dijeran si les ha servido, si lo están viendo a día de hoy que lo subo o si lo están viendo en un futuro. Así que no digo más y comencemos con este video. Chicos, antes de comenzar me gustaría mandar un saludo a los suscriptores que me lo pidieron ya hace un tiempo. La verdad, los iba a saludar en el video anterior, pero se me olvidó completamente. Así que un saludo para Eric Guerra y un saludo para Leonardo Rivera. Si quieres aparecer en un próximo video, solo déjamelo abajo en los comentarios y yo con mucho gusto te estaré saludando en un próximo video. Así que no digo más y ahora sí, comencemos. Comenzaremos este video, chicos, hablando de la nueva leyenda Ballistic y su habilidad definitiva. A ver, es muy probable que a primera pienses que esta habilidad no va más allá de ponerte esa tercera arma que llevas guardada en dorado por un corto tiempo, claro. Y aunque a primera tienes razón, lo curioso y lo importante es que si por ejemplo llevas un arma que puede ser cargada, como la Sentinel o la Rampage, esta tendrá también activada ese buff cuando actives la ulti. En el caso de la Rampage, chicos, yo creo que aquí es donde más se valora y donde más se aprovecha esta habilidad, pues la Rampage cargada es brutalísima y yo te la recomiendo 100%, porque únicamente basta con activar la ulti antes de entrar en combate y listo, se acabó. Así que así, mi consejo aquí es que si estás siendo main de Ballistic, esta temporada, pues únicamente te recomiendo que ahorita de hecho la Rampage está en el duplicador, o sea, en el replicador, únicamente ve a la tienda, compras la Rampage, te la equipas como arma de tercera mano, o sea, como la tercera arma de la bandolera, y ya una vez cuando llegas a combate, te la equipas, o sea, te pones la ulti, y con esa arma vas a reventar. No importa si es un enemigo, si son dos o si son tres, el cargador te va a dar para matarlos a los tres. Así que, mi primer consejo del día es que si usas a Ballistic, te lleves esta arma como tercera arma sí o sí. Además, recuerda que también está el caso de la R45, que le pone su punta de martillo, y también la Sentinel que se la pone cargadísima. Lo malo de la Sentinel es que le pone una mira muy muy grande, y por lo tanto, a lo mejor a veces te deja un poco vendido. Así que, ese es mi consejo número uno. A ver, uno de los cambios más importantes fue que quitaron también a Pathfinder de reconocimiento, es decir, Pathfinder ya no puede saber dónde está el segundo anillo, dónde está el tercer anillo, o sea, técnicamente ya no puede escanear las balizas de reconocimiento. Pero también, chicos, yo creo que no todos sabíamos lo que pasa con Pathfinder actualmente, y es que para los que no lo sepan, Pathfinder técnicamente conserva una pasiva que es muy importante, y es que si tú escaneas, chicos, cualquier pack de supervivencia que venga del cielo, llegará el punto en el que Chappie técnicamente tirará tirolinas cada, no sé, un minuto, medio minuto, o alguna cosa así. Además, es importante decir, chicos, que cuando tú escaneas, a ver, un pack de esos de supervivencia, o sea, cuando dejas tu vista puesta en el circulito que va cayendo, tu ulti se va a cargar automáticamente, no importa si está en 10%, no importa si la acabas de tirar, tu ulti se va a recargar automáticamente completa. Además de que el cooldown, o sea, se va a reducir 10 segundos a la carga máxima de la habilidad, es decir, que si tarda 2 minutos en cargar, pues ahora va a tardar 1.50. Si te devuelves a escanear otro pack, 1.40, y así va bajando 10 segundos cada vez que tú escaneas un pack. Y escanear un pack es sencillísimo, chicos, así que mi consejo aquí es que si tú llevas a Chappie, si eres main Chappie, no olvides este consejo, y no está además nunca a ver que trae ese pack de supervivencia que cae del cielo, porque además de que sabes qué objeto trae, pues en el caso de Chappie, te va a recargar su ulti, vas a poder tirar tirolinas para todos lados, y al mismo tiempo te va a reducir tu cooldown para que puedas usarla más seguido. Si eres una de las personas que por más que lo intenta no pegar un tiro a sus rivales, te presento el nuevo campo de tiro. Un campo de tiro mejorado en el que puedes hacer un montón de cosas y modificaciones para poder practicar con tus armas antes de entrar a la partida. A ver, yo siempre he hablado del consejo de irte al campo de tiro, de practicar, de usar los targets esos que están por el cielo para sacarte un daño a distancia y tal, pero chicos, aquí mi consejo es que ahora que están los nuevos bots, los aproveches. A ver, te vas al menú a personalizar campo, pones a los bots a correr de forma rápida, le pones el Evo rojo y le dices que se mueva en dirección así, o sea que se mueva laterales, pero hacia ambos lados, ¿vale? De forma aleatoria. De esta forma, los bots se moverán de una forma, pero vamos, no en patrón, sino que se pueden mover a la izquierda, luego a la derecha, luego a la izquierda otra vez, luego a la derecha, y de esa forma puedes asegurar tú tu tracking y puedes ir mejorando tu disparo tanto en consola como en PC, ¿vale? Sé que estos no son jugadores reales, pero el hecho de que tú estés practicando con estos bots, la verdad te dará mucha ventaja en combate. Además, te recomiendo que siempre practiques con las armas en su forma base, es decir, solo si acaso pone un cargador de más capacidad, pero siempre trata de practicar con las armas sin accesorios, porque los accesorios te dan ventaja y no siempre vas a tener un accesorio en combate. Por lo tanto, mi consejo es que si vas a practicar en el campo de tiro, pongas estas cosas que te di a los bots y al mismo tiempo utilices armas sin accesorios, para que así puedas mejorar tu puntería y no te veas frustrado por el hecho de que en partida pues no tienes los accesorios y en el campo de tiro sí, que yo creo que es un error que mucha gente comete y que sin lugar a dudas pues tiene una fácil solución. Una de las cosas que más marcaron la movilidad por el mapa en esta nueva season durante su primer mes de vida, sin lugar a duda, fueron los globos de salto portátiles. A ver, este nuevo objeto de supervivencia, que si bien en la última actualización ha nerfeado un poco, es decir, han quitado un poco la reaparición de este objeto, la verdad chicos, sigue siendo genial. Y es que a ver, para aquellas personas que simplemente tiran su globo, me gustaría hacerles unas cuantas explicaciones acerca de cómo funciona. Sé que a día de hoy la mayoría de gente ya lo conoce, pero nunca está de más de una pequeña explicación. A ver, este globo chicos, en condiciones normales, casi siempre permitirá que por lo menos los tres miembros del equipo alcancen a volar en él. Pero aquí viene el primer inconveniente, y es que los enemigos chicos pueden disparar y este cuando recibe disparos, pues se rompe más rápido. Es decir, el porcentaje va a empezar a bajar de una forma más rápida cuando este recibe disparos. Es decir, que un enemigo normal podría destruir tu globo antes de que tú salgas disparado. El único inconveniente aquí, y alguna cosa que ustedes no saben quizá, es que si por ejemplo el globo ya está en 1%, o incluso si está en 5 o 6% cuando tú empiezas a tomar el globo, mientras un enemigo no dispare, este globo te permitirá salir de él sin ningún problema. Es decir, que mientras tú salgas volando por tu globo, o sea, mientras el globo esté activo cuando tú te subiste la cuerda, este globo se quedará en 1% hasta que tú salgas disparado de él. Siempre y cuando un enemigo no le dé un disparo, porque si un enemigo le da un disparo, el globo se romperá automáticamente. Así que mi consejo aquí es únicamente que tengan cuidado de dónde realmente ponen el globo. La verdad no es tan fácil romperlo, pero por ejemplo, si una cheila se agarra, bueno, si una rampa se agarra a su cheila, su ametralladora ligera, pues es muy probable que te lo termine destruyendo. Incluso si estás en zonas donde, por ejemplo, ya te toca avanzar en rankets y toda la gente te está haciendo focus, pues posiblemente no alcances a hacer nada al respecto. También recuerda que este globito de aquí, chicos, no es más alto que las torres de salto normalmente que están por el mapa. Y al mismo tiempo tampoco llega más alto que la habilidad de Val. Entonces, recuerda que los enemigos te pueden deletear de una forma bastante fácil mientras vas subiendo este globo y no únicamente es ponerlo, sino que también pensar dónde ponerlo y siempre estar al pendiente de que si lo vas a poner, vas a alcanzar a salir vivo. Si estás contra unos enemigos a muy corta distancia, es recomendado que primero trates de tumbar a uno o yo qué sé, o simplemente salir de ahí con algún port y luego poner tu globo. Porque si únicamente lo pones a lo tonto, posiblemente quedes baneadísimo. Al mismo tiempo, si traes a Broid, cuida bastante porque hay un pequeño bug, chicos, que no te permite salir disparando a la tirolina si estás en fase. No pasa siempre, pero es mi consejo que tengas cuidado con esa cosa. Si siempre has querido llegar a Master en las clasificaturas de Apex Legends, esta temporada es tu oportunidad de hacerlo. Pues en esta Season, chicos, no solo han quitado el split de la mitad de temporada, que muchas veces te volvía a bajar de rango cuando ya estabas cerca de lograr este objetivo. Sino que además, subir de puntos ahora es mucho más fácil. Claro, como ya dije antes en varios videos, en esta temporada es mucho más fácil subir. Es decir, siempre y cuando juegues de forma safe, o sea, de forma segura. Pues en esta ocasión, respawn casi no te recompensará por tu habilidad, sino que la mayoría de puntos que obtengas serán por posicionamiento. Por lo que asegurar un buen loot y al mismo tiempo asegurar una zona en la cual puedes quedarte, es la clave. Así que sí, yo sé que suena un poco aburrido y quizá no es la mejor forma de jugar para muchos de nosotros. Pero chicos, si realmente quieres esa medalla y ves que no lo logras jugando normalmente, quizá cambiar un poco más podría ser tu último recurso. Al mismo tiempo, yo te recomiendo que mejor practiques en campo de tiro, que mejor te consigas algún equipo y de esa forma aprendan a rotar. Pero también te aconsejo que no vayas como perro sobre los enemigos, porque posiblemente lo único que hagas es perder tu tiempo y perder puntos, ¿vale? Yo te recomiendo que vayas jugando de una forma safe, asegures las zonas, si puedes pelear pelea y si no, no lo hagas. Así que técnicamente ese es mi consejo a día de hoy. Si bien hasta este punto chicos solo hemos mencionado cambios relacionados con la leyenda o el nuevo mapa, cabe señalar que uno de los cambios más importantes para mí siempre son las armas. Pues se podría decir que en los combates el meta siempre está controlado por las armas. O sea, sí, yo sé que las habilidades de las leyendas muchas veces tienen mucho que ver, pero las armas siempre son lo más importante en los shooters, chicos. En este caso, me gustaría recomendar un arma que posiblemente nerfeen muy próximamente, pero que a día de hoy, chicos, es mejor que la aprovechen. Sí, estoy hablando de la Nemesis. Esa arma que termina siendo Nemesis de todos, yo lo sé, tú lo sabes, pero es un arma que, chicos, está rotísima. Es un arma que técnicamente es más fuerte que la Hemlock, o sea, tiene un daño brutalísimo a la cabeza, tiene un daño muy fuerte al pecho, quita 17 por perdigón y tira 4 o 5 tiros. Bueno, creo que tira 4 tiros cada vez que jala una ráfaga. Y cuando esta arma se carga totalmente, chicos, simplemente es brutal. O sea, es un zurradero, se podría decir. O sea, no hay forma de evitar que te maten con esta arma cuando está totalmente cargada y está en manos de un buen enemigo. En esta última season, chicos, tuvimos cambios bastante importantes en cuanto al mapa de fin del mundo se refiere. A ver, en esta ocasión, yo creo que Capitol nunca volverá a ser lo mismo, pues nos han quitado el mítico edificio que toda la gente conocía. Ese edificio de los clips, ese edificio donde la gente siempre caía y ese edificio que creo que era uno de los mejores de la ciudad en cuanto a Apex se refiere, ¿no? Para aquellas personas que no lo sepan, este edificio no ha sido retirado del juego, sino que ha sido movido, o sea, lo han cambiado de ubicación. ¿A dónde lo han cambiado? Pues lo han cambiado a la otra ciudad que está técnicamente en la orilla del mapa. Así que sí, chicos, o sea, mi consejo aquí es que si tú extrañas este edificio o si buscas algún sitio seguro en el cual puedes agarrar un buen loot, en el cual puedes conseguir algún combate o incluso en el cual puedes empezar a rotar chido, mi consejo es que te vayas a esta nueva ciudad. La verdad, no solo es una ciudad que suele tener el movimiento, sino que además es una ciudad con la que te vas a forrar bastante bien y además te permite rotar muy, muy bien. O sea, que si quieres jugar ranked o incluso si estás jugando pública, si te quieres divertir, este nuevo sitio, chicos, es para ti. Un consejo que he dado ya muchas veces antes en el canal, chicos, pero que posiblemente te va a ayudar a mejorar tu habilidad y tu movilidad, en este caso, chicos, es el activar la carrera automática y también la de subir tu campo de visión y también la de deshabilitar que la de recibir daño enemigo te cierre la caja. A ver, son tres pequeñas opciones que si bien para mucha gente, pues simplemente se las pasan por allá abajo, o sea que no ponen atención cuando se los digo. Yo sinceramente y 100% recomiendo que hagan estos cambios cuanto antes. Si son nuevos jugadores y no saben por qué ustedes cuando quieren lootear una caja se les cierra la caja al recibir disparos, pues esto se puede desactivar desde el menú de opciones, ¿vale? Desactivas el cierre de caja automático, bueno, activas la carrera automática y también subes el FOB, el campo de visión. De esta forma vas a asegurar una movilidad más fluida y vas a ver que con el tiempo vas a mejorar muchísimo tus tiempos de respuesta, vas a mejorar muchísimo tu movilidad y sobre todo vas a mejorar muchísimo tu habilidad. Así que son tres consejos en uno, pero que posiblemente te van a ayudar como ninguno. Si estás cansado de que por más que corres por el mapa nunca encuentras un ser vivo o si por el contrario estás cansado de que siempre te mate ese equipo que estaba escondido en una casa campeando esperando a que tú entraras por esa puerta, escucha con atención que el siguiente consejo podría facilitarte la vida. O bueno, quizás empeorártela, depende de tu suerte. Lo único que necesitarás, chicos, será una baliza de reparación portátil y un poco de suerte. Y digo suerte porque una vez que tiras ese objeto no hay vuelta atrás. Sí, chicos, en Apex Legends, sobre todo en las Rankeds, algo que casi que cualquier enemigo salga de su casa a ver qué está pasando es el sonido que hace las balizas de reparación cuando las despegas. A ver, sé que esto es un consejo algo cutre porque se basa en la suerte. Pero a ver, la mayoría de veces que yo he usado este truco, este consejo, este pequeño tip, chicos, que a lo mejor no va más allá de poner un objeto en el piso, me ha funcionado. ¿Cómo me ha funcionado? Pues la gente se viene a ver qué está pasando, llegan todos los equipos y se arma la tir party, como no puedes tener una idea. Por eso te digo, chicos, que tienes que tener cuidado porque si no, vas a acabar bastante muerto. O sea, yo de hecho lo hice en una partida donde ya estábamos al final. Estaban cambiando los equipos, no querían avanzar, entonces tiro una baliza y se vienen cuatro equipos a mi ubicación. Obviamente nos mataron, pero bueno, por lo menos un segundo lugar no viene nada mal. En esta nueva temporada no solo han hecho cambios respecto a leyendo su arma, sino que también han cambiado la habilidad oculta de los objetos dorados. En este caso, chicos, me gustaría explicarles un poco de cómo funcionan los objetos dorados a día de hoy para que no se les pase y para que estén siempre al tanto de cómo es que funcionan en combate. Pues cada objeto tiene una habilidad oculta y al mismo tiempo cada uno servirá de una forma. Por ejemplo, tenemos que ahora el objeto que revive a los amigos con la mitad de vida, o sea, con más de la mitad de la vida y más de la mitad de escudo, ya no será la mochila legendaria. Yo creo que todos recordarán que la mochila legendaria era ese objeto que cuando tú lo traías equipado, o sea, casi siempre lo saludamos a una lifeline, pues cuando esté la otra y ya revivía a los compañeros con más de la mitad de vida. Ahora, chicos, la mochila legendaria tiene otra habilidad y esta otra habilidad consiste en que puedes guardar tres pilas o tres botiquines de esos grandes en un solo espacio de la mochila, es decir, en igual de guardar dos, guardas tres y al mismo tiempo te otorga un espacio extra para que puedas guardar más curaciones. Por otro lado, chicos, el que nos va a permitir a nosotros tener esta habilidad, por así decirlo, de revivir a nuestros amigos con más de la mitad de la vida, es el escudo de emergencia dorado. Sí, un poquito raro, chicos, un poquito extraño, pero siempre si ven un escudo de estos de emergencia, o sea, de los escudos que activas cuando estás tirado en el piso, que sea dorado, siempre trata de dárselo a ese Hiratar, a esa lifeline, a ese Mirage, a ese Caustic, a ese Newcastle, o sea, a esas leyendas que te pueden revivir de una forma más fácil, o incluso si quieres dársela al más bueno de tu equipo, dásela, porque de esa forma estás asegurando que por lo menos te van a revivir alguna vez con esa habilidad de regenerarte más de la mitad de vida cuando estás reviviendo, ¿no? Así que mi consejo aquí es que estés saltando, chicos, de qué significa cada cosa, es decir, el escudo de emergencia te revive con más de la mitad de la vida cuando revives, la mochila dorada te da más espacio para guardar curaciones, y así sucesivamente, por ejemplo, el cargador dorado o el cerrojo dorado, el cerrojo dorado, por ejemplo, de la escopeta, te hace que puedas recargar cuando tú te deslizas por el piso, o sea, te deslizas por el piso y te pone una bala extra en el cargador, ¿no? O luego, el escudo, por ejemplo, el cargador legendario, lo que hace es que si tú dejas tu arma guardada en el inventario por 5 segundos, esta se va a recargar sola. Sí, son consejos un poco pequeños, pero al mismo tiempo son bastante útiles. Actualmente, chicos, tenemos muchas formas de conseguir nuestras armas favoritas, sin embargo, algo que quizás no muchas personas saben o no toman en cuenta es el sitio de Rampar. A ver, las armas que venden en este sitio, chicos, son armas totalmente equipadas en cuanto a sus accesorios se refiere y bastará con solo recoger los materiales de fabricación y abrir alguna que otra gaja de loot para poder hacerte con cualquiera de las armas, incluso con el arma legendaria que cuesta 100 puntitos de fabricación, ¿no? De esta forma, chicos, no solo estamos asegurando un arma que está en su máximo esplendor que tiene todos los accesorios, sino que también algo que nos vendrá de lujo, chicos, en este caso, es esa habilidad oculta que tienen estas armas y es que para la gente que no lo sabe, cuando tú compras un arma de estas de legendarias, esta arma viene con la habilidad de recarga rápida, es decir, que si tú, por ejemplo, agarras una 301 o una R99 de esta caja, esta arma contará con la recarga rápida, una ventaja, una habilidad que viene increíble porque, por ejemplo, no solo las armas que son muy tardadas de recargar ocupan, sino que cualquier otra arma, chicos, en combate, el recargar más rápido que tu enemigo te viene excelente, así que si alguna vez tú por ahí vas pasando con Rampar, traes dinerito, o sea, de estos puntos del fabricador y quieres comprarte una de estas armas, te invito a que lo hagas o incluso si quieres hacer este sitio, tu nuevo spot para caer siempre, también te recomiendo que lo hagas porque estas armas, chicos, están mamadísimas, así que mi consejo es que vayas ahí y fabriques estas armas. Volviendo a tocar el tema de las clases de leyenda, chicos, en este caso nos enfocaremos en la que claramente más peso tiene y sí, estoy hablando de la clase de reconocimiento, una clase que nos permitirá saber dónde están todos los enemigos de la partida con un solo escaneo. A ver, el problema y el consejo con esto, si bien pareciese que todo es muy sencillo, ir y escanear y ya, aquí chicos, ocurre una cosa y es que tal como ocurre con la ubicación de Crypto en el mapa de Kings Canyon, cuando nosotros hacemos el scan, no solo los enemigos, bueno, no solo nosotros sabremos dónde están los enemigos, sino que todo el mapa sabrá también dónde estamos nosotros. Así que técnicamente el factor sorpresa ya no es una sorpresa, o sea, ya no es una opción y mi recomendación es que si bien aproveches estas balizas, siempre chicos, aprovechalas cuando realmente estés buscando pelea, o sea, no las tires solo por tirarlas porque además de que solo puedes activarla una vez por partida cada baliza, todos los enemigos sabrán que estás ahí y posiblemente si estás a final de zona, si estás en un sitio donde ya tienes que esconderte o si estás en Ranked, por ejemplo, el hecho de que tú hagas este scan posiblemente haga que todos los enemigos se vengan a tu zona y se haga una total pelea en esta zona, ¿vale? Creo que a día de hoy chicos una de las leyendas más toca pelotas en buenas manos sin duda alguna es Ciro, una leyenda que puede conocer la posición exacta de sus enemigos en un rango de 50 metros, cancelar habilidades y ralentizar enemigos. ¿Pero sabías que esta leyenda tiene un pequeño counter? O sea, un counter perfecto. Sí chicos, estoy hablando de una leyenda que más de alguna vez también te ha troleado, te ha jodido y en estos casos te ha tomado el pelo pardillo. Sí, Mirage chicos vuelve a tomar protagonismo de una forma un poco extraña pues me he dado cuenta de un pequeño consejo para aquellas personas que son main Mirage pongan atención que esto les va a venir excelente. Si alguna vez ven que su equipo trae o bueno, sus enemigos traen un Mirage bueno, traen un Seer, perdón, ustedes lo único que tienen que hacer es tirar un clon. ¿Por qué tirar clones? Porque la habilidad de Seer no diferencia, o sea, la habilidad pasiva no diferencia el sensor de latidos entre clones y seres vivos. Sé que es algo bastante tontito, sé que es algo bastante arriesgado, pero sinceramente el tiempo que estuve trayendo a Seer más de alguna vez caí yo en ese pequeño truco. Chicos, eso es una baratija, es un truquillo algo alocado, pero oye, si eres main Mirage estoy seguro que estarás feliz de que este truco funciona de esa forma. Así que, si tampoco lo sabías o eres main Seer, pues ya sabes, no siempre te has engañar. Sé que este video es un poco contraproducente para algunos, pero al mismo tiempo favorable para otros, pero siempre está pendiente de eso, que los Mirage siempre van a marcar latidos. Creo que alguno de ustedes, chicos, recordará con anterioridad que les he hablado alguna vez del famoso baile de la muerte. A ver, sí, un movimiento que les permite evadir disparos enemigos y mejorar en sus enfrentamientos. En esta ocasión, chicos, parte de este sensual movimiento vamos a hablarles de un movimiento que les va a ayudar a mejorar su precisión. Sí, un movimiento que se puede decir que parte de ese otro, pero que al mismo tiempo está completamente separado. A ver, este movimiento, chicos, o sea, es algo sencillo, les digo, es muy sencillo y únicamente tienen que practicarlo un par de veces para ponerlo en práctica. A ver, yo sé que a mucha gente le cuesta disparar en este juego, ¿vale? Sé que hay armas que tienen un pequeño retroceso vertical y otras armas y otras armas que tienen un pequeño retroceso horizontal y, bueno, horizontal, que este es el que más cuesta controlar. Entonces, ¿cómo vamos a evitar este retroceso o cómo lo vamos a estar disminuyendo para solo tener que controlar ese retroceso vertical? Muy sencillo, lo único que tienen que hacer es que cuando vayan a disparar, chicos, se muevan ligeramente de derecha a izquierda. O sea, es un movimiento muy pequeño, pero que les va a permitir a ustedes controlar las armas de una forma más sencilla. Por ejemplo, además como la Flatline o la Devotion, con este movimiento, chicos, viene excelente. A ver, es un poco sencillo de explicar, a lo mejor ya en práctica pues se les dificulta un poco más, pero únicamente basta con moverse de izquierda a derecha un poquito para que puedan ver cómo es que funciona este movimiento. Es un riquísimo baile que les va a venir excelente. Creo que una de las leyendas que nadie habla ya a día de hoy, chicos, es una de las leyendas que pasa bastante por abajo de la media, por así decirlo. O sea, no estoy diciendo que sea mala, sino que a vista de todos es una leyenda que no sobresale sin lugar a dudas es Bloodhound. Una leyenda, chicos, que siempre se ha caracterizado por ser una de las leyendas más usadas, pero al mismo tiempo como les digo que no toda la gente reconoce sus méritos. ¿Por qué no reconoce sus méritos? Porque Respawn siempre se ha caracterizado por nerfear a esta leyenda, por sacar nuevas leyendas de reconocimiento y obviamente ir hundiendo poco a poco a esta, que es la principal leyenda se puede decir de reconocimiento de todo Apex Legends. En esta nueva temporada y posiblemente en la anterior, ahora chicos, estos cuervos blancos no solo estarán ahí por estar, sino que nos van a marcar y nos van a ayudar a saber dónde está el enemigo más cercano. A ver, sí, esto no es tan exacto como podría ser un rastreador saletelital de estos que puedes tirar por el aire, de esos que puedes escanear, pero algo que sí te da es el factor sorpresa, algo que como te digo es muy importante y sin lugar a dudas te va a ayudar muchísimo en aquellas zonas donde no quieres llamar mucho la atención. Lo único que tienes que hacer chicos es escanear estos cuervos blancos o se escanear estos cuervitos o interactuar con ellos. No se preocupen, si por ejemplo gastan su táctica con un cuervo blanco, esta táctica se va a volver a recargar, o sea, no se las van a quitar y al mismo tiempo si van a pie pues no pasa nada, también pueden ir e interactuar directamente con el cuervo. Este cuervo chicos se va a ir en dirección al enemigo, o sea, van a marcarles unas rayitas en el mapa para que vean en qué dirección está y al mismo tiempo te va a decir un puntito marcado a cuántos metros está algún enemigo. O sea, no siempre va a marcar porque si no está ningún enemigo cerca te va a decir que no hay enemigo cerca pero al mismo tiempo te va a dar la dirección del enemigo más cercano, o sea, te va a seguir dando direcciones pero no de una forma exacta. Cuando localiza un enemigo sí te da la posición exacta en la que estaba, por lo tanto ya estás listo para ir y ruchar. También toma en cuenta que esta habilidad no le avisa a los rivales pero pues obviamente si ven el ruido del cuervo o si ven algo raro pues se pueden espantar y pueden correr de lugar. O sea, yo te la recomiendo más que la baliza de reconocimiento porque la baliza de reconocimiento es muy vendida, se te vende demasiado y esta habilidad de aquí pues te viene excelente para saber dónde están tus enemigos ya a finales de zona y al mismo tiempo pues no te vende tanto como la baliza. Así que sin lugar a dudas te aprovecho y te invito a que la uses. Si yo te preguntara chicos a día de hoy cuál es el francotirador más letal en la actualidad de Apex, o sea, claro, creo que todos estaríamos de acuerdo en que este siempre será y nunca se lo quitarán la Kraybear. Y si bien esto siempre se mantuvo así chicos y nadie podía desmentirlo, a día de hoy la Kraybear ha sido nerfeada y si bien el daño al cuerpo sigue siendo el mismo, o sea, sigue siendo un daño despiadado, el daño a la cabeza ya no lo es más y es que mi consejo aquí chicos es que para aquellas personas que se quieren salvar de los tiros a la cabeza, sin lugar a dudas chicos, si quieres evitar morir a manos de estos francotiradores, basta con que vayas a la tienda y te fabriques un casco morado en el duplicador y ya, o sea, ya no te va a matar un Kraybear a la cabeza. Más si por ejemplo es un Gibby, un Caustic, un Newcastle, ni siquiera ocupas el casco morado, o sea, únicamente con un casco azul tu culito estará asegurado y es que en esta temporada chicos, el Kraybear ha reducido mucho su multiplicador de daño a la cabeza y todas aquellas personas que traen por ejemplo un escudo rojo y un casco morado se pueden llegar a salvar de cualquier tiro de la Kraybear. O sea, sé que suena algo doloroso, pero mi consejo aquí es que pues si ya el Kraybear está nerfeado, ve a la tienda, hazte un casco morado y evítate esas molestias, ¿vale? aunque la gente también ya no la lleva, pero oye, nunca está de más también tener protección contra disparos que se nota muchísimo chicos, esa protección que tienes extra en el casco y si no llevas el casco pues estás muerto, ¿vale? Además si estás peleando contra un Kraybear mejor ni te uses ni te gastes esas balas de Kraybear que viene casi lo mismo que si le pegas con una pistola a que si le pegas con ese Kraybear bellísimo chicos. Un consejo bien importante en estas nuevas ranques de Apex es el hecho de que si no llegas a top 10 chicos estás acabado y posiblemente la gente que esté un poco más hambrienta o sea, está mucho más hambrienta que antes lo único que buscará es erradicar a los pelotones incompletos cuando estás en desventaja, claro, es decir, cuando solo queda un miembro 2 en estos casos chicos es importante tener en cuenta que si por ejemplo tus compañeros tienen una leyenda de apoyo en el equipo todo el equipo puede craftear tu bandera que es algo que se añadió esta temporada con las categorías de leyendas y es muy importante tomarlo en cuenta siempre o sea, es decir, si por ejemplo alguien de tu equipo trae una Lifeline un Newcastle un Gibraltar creo que también entra bueno, creo que Gibraltar sí pero Newcastle no pero por ejemplo una leyenda de apoyo o sea, estas que tienen el signo de la cruz, vale, o sea, estas que tienen el signo del hospital tú puedes ir a la tienda y craftear las banderas de tu equipo siempre y cuando estas banderas pues tus enemigos ya hayan matado a tu equipo, vale, mientras estés en forma de recuperar la bandera o incluso si ya se caducó la bandera tú puedes ir a cualquier duplicador y comprarlos o sea, sí, puedes ir y comprarlos así que mi consejo aquí chicos es que si por ejemplo ustedes ya se encuentran en desventaja y por alguno de ustedes trae Lifeline en el equipo o un equipo de los suyos trae Lifeline siempre vayan y retírense, vale, no se queden peleando más si están perdiendo puntos porque únicamente van a arriesgar esos puntos que tenían asegurados, vale, mi consejo es que aproveches esta habilidad que tienen las leyendas de apoyo y vayas y únicamente craftees a tu equipo otra vez y los traigas de vuelta ya cuando tengan loot pues vayan de nuevo y cobren esa venganza. Si estás cansado chicos de esos retos tan fastidiosos de las maestrías de armas donde tienes que matar enemigos en el aire enemigos con el arma totalmente cargado o cualquier otra cosa mi recomendación es que hagas estos retos en los modos de juego como control o duelo por equipos. A ver, es cierto que no siempre podrás tener acceso a esa arma que le estás sacando maestría en tu poder pero si eres un poco paciente es muy probable que en dos o tres partidas este reto salga solo además recuerda que lo que más te da experiencia chicos en este caso para subir tu maestría de armas es el llevar el arma en la mano así que si bien esto va fuera de consejos o sea porque yo siempre he recomendado que el arma se la guarden para correr más rápido en este caso si lo que buscas es llevar una maestría de arma al nivel máximo siempre tienes que traer la mano chicos o sea siempre y los consejos como ya te digo los retos siempre hazlos en los modos de juego como control o duelo por equipos o estos modos de juego donde te permiten llevar un arma misma toda la partida y de esa forma estoy seguro de que vas a sacar más fácil esos pequeños retos tan jodidos que alguna vez nos traen por ejemplo también en la prawler que es matar 25 bueno 5 prawlers 25 veces en partidas distintas ustedes váyanse al mapa de punto de tormenta a los nidos de prawler y también los pueden sacar ahí de una forma muy fácil así que si esos son mis consejos respecto a la maestría de armas en este video uno de los mejores consejos que siempre debes tomar en cuenta es el nunca encariñarte con un escudo y es que chicos he conocido mucha gente y he tenido muchos randoms que pierden la oportunidad de sacarse ese 1 vs 1 o 1 vs 2 o incluso 1 vs 3 solo por no querer perder su preciado escudo dorado o su preciado escudo rojo mi consejo aquí chicos es que siempre aproveches la mecánica que te da apex de poder cambiar escudos o sea cuando tú matas un enemigo y lo rematas su escudo pasará a estar totalmente cargado esto obviamente no está hecho aquí por un bug o no está hecho así por un problema sino que está hecho así para que tú lo aproveches para que tú en cuanto termines una pelea cambias tu escudo y ya estás listo o por lo menos estás más preparado para latirparios o incluso si estás peleando contra un equipo todavía remata uno de ellos róbale su escudo incluso si está una caja tirada por el piso agarra su escudo y ya tienes escudo de nuevo chicos ya estás full por lo tanto no te encariñes con ese escudo rojo no te encariñes con ese escudo amarillo que lo único que hace es frustrarte tus combates o sea nunca lo hagas yo te aconsejo que siempre aproveches el cambio de escudo e incluso como ya he dicho antes en otros videos practica que tu cambio de escudo sea lo más rápido posible incluso en PC por ejemplo esto es mucho más fácil puedes cambiar tu escudo mientras caminas y en consola si bien cuesta un poco más siempre que tengas la carrera automática puedes hacerlo también y esto te va a venir excelente porque vas a confundir a tu rival y vas a poder destrozarlo sin ningún problema porque tú vas a cambiar ese escudo que él creía que estaba roto y ya pues lo vas a tener en ventaja versus ti para aquellos que me siguen por acá chicos en youtube sabrán que al momento de subir este video el último video que había subido hablaba de las sensibilidades vale más específicamente de la sensibilidad de un streamer conocido de Apex y en este caso chicos mi último consejo para este video es que utilices la sensibilidad que todos los streamers famosos que la mayoría de jugadores profesionales a día de hoy utiliza si estoy hablando de la 4-3 lineal una sensibilidad que ya próximamente le haré un video porque la verdad me ha gustado muchísimo no es la del último video que subí el último video que subieron la sensibilidad avanzada pero en este caso he descubierto esta nueva sensibilidad que es mucho que mejor vale la 4-3 lineal con zona muerta por ejemplo si juegas en consola y sientes que tu control se mueve mucho puedes poner la segunda zona muerta y si estás por otro lado eficiente y dices oye estoy seguro de que puedo con esta sensibilidad pones zona muerta en cero y ya verás como tus tiros ya verás como todas tus armas son mucho más fáciles de utilizar la verdad chicos el hecho de llevar una buena sensibilidad en Apex te viene excelente va a mejorar tu habilidad desde luego o sea tu puntería la va a mejorar desde el día 1 y el hecho de acostumbrarte a una sensibilidad de estas sinceramente te viene muy bien de hecho si juegas en consola notarás un pequeño cambio respecto a PC por ejemplo yo he jugado en PC y la verdad la fluidez es excelente respecto a esta sensibilidad en Xbox como te digo el control se mueve demasiado posiblemente así que ponen la zona muerta a la primera y en PC pues puedes usarlo libremente con la zona muerta al cero vale sin lugar a dudas te recomiendo esa sensibilidad la A4-3 lineal la estarás viendo en pantalla pero también si estás o quieres conocer más al respecto te invito a que esperes el próximo video en mi canal y ahí hablaré un poquito más de esta sensibilidad pero bueno chicos yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video de hoy han sido 20 consejos yo creo que me he embromado bastante con alguno de ellos pero creo que era necesario hablarlo de esa forma la verdad me duele muchísimo la garganta ya después de hablar 40 minutos yo creo que estos 40 minutos se van a convertir en unos 20 espero yo pero oye ha sido un video bastante completo me ha gustado mucho traerles estos consejos espero que les sirvan espero que les guste y nos vemos en la siguiente también comentenme ahí abajo cuáles de estos ya conocían y cuáles de estos van a poner en práctica para mejorar en Apex yo soy BTF y nos vemos hasta la siguiente guapetones chao 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 Gracias por ver el video.